2 de trébol 2 de trébol tiene que ver en principio con una cosa muy particular porque es la magia en lo cotidiano o sea tiene como premisa que la magia está en todas partes aunque no lo parezca y la magia está inclusive dentro de cada quien lo que pasa es que bueno a veces perdemos la conexión con la magia y pasan algunas cosas que no nos gustaría que pasaran y 2 de trébol va de un grupo de personas que se reconectan con la magia bueno mi personaje en la película 2 de trébol se llama Susana es una mujer trabajadora luchadora es periodista con un cierto nivel de frustraciones porque no ha podido realizar lo que ha querido en la vida y creo que lleva como una carga emocional por una ruptura pero en definitiva es una mujer que lucha por su hijo y que está todo el tiempo llevándole los pies a la tierra porque de alguna manera este niño se empieza a conectar con la magia y el vínculo que tiene con su abuela que es el personaje que representa a Elbe Escobar está muy vinculado con la vida saltimbanqui con la magia con la vida circense entonces ella está todo el tiempo tratando de que su chamo esté más pendiente de los estudios pero creo que a lo largo de la historia y eso es lo bonito con el personaje ella se va a ir transformando y a través de su hijo que es un niño va descubriendo la magia y de alguna manera surge en ella como una esperanza la magia el niño el niño el niño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.